El esguince de tobillo consiste en la distensión, ruptura parcial o total de los ligamentos que le brindan estabilidad a la articulación del tobillo. El tiempo de recuperación dependerá en buena medida de la severidad de la lesión, así como del tratamiento o abordaje adecuado. Por ejemplo, para que tengamos una idea, en un esguince de tobillo grado 1 donde solo hay una distensión, más no hay una ruptura del ligamento como tal, el esguince suele resolverse entre una y dos semanas aproximadamente y su recuperación total se alcanza alrededor de las 4 a 6 semanas. En el esguince de tobillo grado 2, como lo estamos ejemplificando en este momento donde existe una ruptura entre el 40 y 50% de la continuidad del ligamento, podemos tener mucho dolor, edema, un hematoma en toda la zona afectada por la lesión y generalmente hay dificultad para caminar. Acá el tiempo de recuperación oscila entre 3 y 4 semanas y puede llegar incluso a tardar de 2 a 3 meses en recuperarse completamente. El esguince de tobillo grado 3 generalmente consiste en la ruptura total de los ligamentos afectados por la lesión y el compromiso de estructuras óseas que puede repercutir en fisura o fractura. Y generalmente acá el tratamiento dependerá muchísimo del criterio médico que puede oscilar entre una inmovilización con yeso o con una bota inmovilizadora o también un tratamiento quirúrgico. Acá el tiempo de recuperación oscila entre 3 y 6 meses e incluso puede durar un año según sea cada caso y la severidad de la lesión.